hola hello bienvenidos a la parte décima la parte número 10 de la lectura del libro cómo perder el miedo dentro de un museo lectura en español introducción en inglés we're going to read in spanish a fragment of the book do not be afraid inside of our museum working on the english translation empezamos con la lectura va subiendo la intensidad segundo va subiendo la intensidad va cambiando la voz empezamos hablando de niños en un museo empezamos viendo las cosas como niños poco a poco la historia se va transformando fuera del mundo de los niños seguimos a veces pienso que hay lugares del planeta en los que no se tiene ni se siente la pasión por la vida y por lo tanto ni se comparte ni se comunica y se expresa el deseo de querer respirar cada vez más profundo y correr el riesgo de marearnos y caernos al suelo se vive envuelto en un celofán fino pero fuerte que hace ruiditos cuando nos tiemblan las rodillas se pisa asfalto se suda en plástico y se no se mira ni se quieren ver las cosas no se saborea la comida ni se tocan los culos bonitos se tiene de todo y se olvida uno de gritar por lo que no es justo por lo que nos quitan tell me o cuéntame que yo no diré nada si tú no quieres porque aquello que se calla es lo que nunca se olvida tell me concluyó el 20 de enero de 2009 aquella tarde hablé personalmente con el director del museo por primera vez y le entregué en mano una carta que explicaba la aventura incluía una invitación a ser el último participante del proyecto a los artistas cuando se nos permite experimentar la colección en tal privacidad somos capaces de generar algunos de los conceptos para proyectos más interesantes que uno puede imaginar la seguridad del edificio la intimidad de las salas nos permitieron mantener conversaciones que no hubieran podido existir en ningún otro lugar meses más tarde en una fiesta escuché una voz que pronunciaba mi nombre correctamente y me daba la enhorabuena era el director del museo sin pensármelo dos veces solte ya sabes que tanto si te animas a participar como si no nadie lo sabrá nunca con certeza porque lo que grabe tu institución no podrá hacerse público aunque quieras no contaré si acudió o no acudió la cita lo que sí diré es que la única vez que se comunicó conmigo por email fue para comentar el gol que metió la selección española en los últimos mundiales de fútbol el fútbol todo lo puede cerramos el libro terminamos esta parte del capítulo y si todo lo que se cuenta sucedió tal y como lo cuento muchas gracias por escucharme chao